Hola que tal amigos, soy Dani Rey, con todo cariño me encuentro con mi daddy, con mi papá Pedro Rey Nos estamos preparando para el primer encuentro en Puebla, el primer festival internacional del mariachi en Puebla Con el mariachi y los galleros de Pedro Rey, Dani Rey Nos estamos preparando musicalmente para llevarles un espectáculo de lujo Me toca estar de maestro de canto, no se lo pierdan, mariachi y los galleros Me ayuda a combatir, pues que te pueda aguantar Son tanto tus acentos que ni tu, lo puedes apuntar Pareces tan lindo, siempre quieres conquistar La hembra egoísta y arrogante, pero no sabe razonar No sé lo bueno que el momento justo, sabes convertirte no verás Y en instante Y en instante Te voy a quedar con el señor Que la gran amargada No sé la vida De la gran amargada No sé lo bueno que el señor Regalador Regalador, regalador y rosarroja Para su aniversario Ellos piensan que es así La que ellos proban a convencer Que la vida es así Y mira nuestra vida Mira tú la vida Que me das Peleando a cada instante Y siempre juntos Sin poder de complacer Te odio, luego te amo Y te amo, luego te odio Luego te amo No me deja más Era grande, grande, grande Y mis penas No los puedo recordar No me deja más No me deja más No me deja más Es grande, 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 grande No las puedo recordar Si para ti, para ti, para ti, para ti, como es solo para ti Puedes hacerlo tú Sí señor, gracias, nos vemos en Puebla Marachilos Galleros, sí señor Sí señor Y que chulos Puebla, Marachilos Galleros, el más querido de México, gracias